Perfecto, hay un pantallazo general de Identidad Argentina, pero para conocer más acerca de esta empresa la tenemos a ella, la licenciada Aldana Rodríguez, a quien le damos la bienvenida a ella. Hola Aldana. La licenciada de Desarrollo Global en Identidad Argentina. Aldana, ¿cómo estás? Bienvenida. Bienvenida. Hola, hola, muchísimas gracias. Muchísimas gracias y a todos los que nos están viendo de Mendoza y a ustedes. La verdad que muy felices de este espacio y de poder llegar a Mendoza y a Cuyo con Identidad Argentina. Queremos conocer más acerca de esta institución. ¿Qué hacen en Identidad Argentina? Bueno, Identidad Argentina es una empresa nacional. Nosotros nacimos casi unos meses antes de que comenzara la pandemia, un poco visorando la importancia de la educación, la formación permanente, todo lo que hacía la consultoría estratégica en materia de innovación y conocimiento y también todo lo que es el desarrollo cultural, siempre pensando que venía, se visoraba un cambio de paradigmas a nivel mundial y en Argentina también, pero que sin querer la pandemia también aceleró esta necesidad de poder trabajar en la economía de conocimiento, de la innovación como estrategia, como herramienta para hacer cosas diferentes y obtener resultados diferentes. Identidad Argentina en este sentido tiene distintas unidades estratégicas para poder ofrecer y acompañar a todo tipo de organizaciones e individuos, tanto en el ámbito de la educación, de la formación, como les decía, en todo lo que hace al desarrollo productivo, económico y social y también en la gestión cultural. Y lo hacemos a través de nuestra propia academia, Academia de Identidad Argentina, con cursos de formación profesional, a través de distintas unidades que tienen que ver con la consultoría estratégica, como son el área que se llama desarrollo organizacional y el área de innovación abierta y competitividad. Y también un área muy importante que tiene que ver con innovación en el aprendizaje, que es todo lo que es aprendizaje en entornos virtuales, donde hacemos todo lo que es capacitaciones a medida para organizaciones, porque justamente muchas de las cosas que han sucedido, y sobre todo acelerado con la pandemia, fue la necesidad de capacitar a los equipos de manera remota y también de poder darles competencias blandas para estas necesidades, para ir más que trae el mundo, que trae las tendencias mundiales, y obviamente la Argentina con todo el desarrollo que necesitan las organizaciones para seguir creciendo y expandiéndose. Tal cual, bueno, me imagino que en este último año entonces han estado a full, porque estamos atravesados, ¿no?, por la virtualidad. Nos encontramos en esta situación de que muchos tuvimos que trabajar con el famoso home office, y muchas empresas tuvieron que adecuarse 100% para lograr trabajar con esta nueva modalidad. Totalmente, totalmente, incluso, bueno, muchos de nuestros cursos que dictamos en Academia de Identidad Argentina, como así también las capacitaciones que realizamos a medida, o las consultorías que nos piden, por ejemplo, emprendedores, pymes, empresas medianas, grandes, inclusive, digo, son distintas necesidades que en algún punto atraviesan a todas las organizaciones, y tiene que ver con esto, ¿no?, transformación cultural, aceleración cultural, que tiene que ver con esto, con cómo trabajamos la cultura organizacional en este nuevo paradigma de trabajo, todo lo que hace al aprendizaje digital, agilismo, metodologías ágiles, pausas activas, todo lo que hace a la ansiedad laboral, gestión de la ansiedad laboral, gestión de la telegés, administración del tiempo, bueno, son muchísimas las temáticas de nuestros cursos, pero también lo hacemos a través de una red de más de 50 expertos, de distintas especialidades, que incluso están en distintos lugares del país, porque justamente honramos ese federalismo, y de hecho, les cuento que yo estoy en Chubut, o sea, estamos todos distribuidos en todo el país y trabajamos de esta manera. Aldana, también, por ejemplo, se encargan de asesorar a alguien, que quiere innovar o que con la pandemia tuvo que perder su trabajo y quiere hacer algo nuevo, ¿los ayudan también a cómo poder incorporarse en el mercado? Por supuesto, por supuesto, de hecho, uno de nuestros ejes estratégicos y de trabajo es fomentar y promover la empleabilidad, y de hecho, Identidad Argentina forma parte de la Cámara Argentina para la Formación Profesional y Capacitación Laboral, que en este sentido ayudamos a través de los socios e institutos de formación, justamente a brindar distintas herramientas del mercado, porque a veces sucede esto, chicos, que de repente hay mucha oferta educativa, pero a veces las mismas organizaciones plantean, sí, pero necesitamos acortar esta brecha entre lo que necesita hoy el mercado, las organizaciones en los distintos lugares del país, por supuesto, dependiendo de cada economía regional, y la oferta educativa. Entonces, en algún punto desde la Cámara también promovemos esto, ayudamos a estos procesos de calidad, y Identidad Argentina también se adapta a ello, escuchamos permanentemente lo que nos dicen nuestros alumnos que van egresando, y cada vez se van ampliando las propuestas de cursos. Nosotros comenzamos con cinco cursos, apenas se lanzó Academia Identidad Argentina, actualmente ya hay 20, y estamos proyectando terminar el año con 30. Incluso tenemos una diplomatura en gerenciamiento de franquicias, que también la estamos desarrollando con un partner en México, porque también dentro de nuestros objetivos es expandirnos a Latinoamérica. ¿Cómo ves posicionadas con esta visión federal que ustedes tienen a las distintas empresas u organizaciones con este cambio de paradigma? ¿Crees que falta mucho por aprender? ¿Ya se están ayornando? Yo creo que siempre, digamos, estas brechas o lo que falta son oportunidades. Sí es cierto que nadie estaba preparado, ni los individuos, ni las organizaciones, digo, muy pocos, incluso colegios, universidades, es decir, quizá nosotros, de hecho la educación no formal a distancia, o la educación a distancia se veía en algún punto como de reojo, como a distancia. Sin embargo, creo que nos abre oportunidades, porque hoy poder estudiar a distancia permite poder administrar mejor el tiempo, poder, un poco lo que traía Ale López, Alejandra López, el martes pasado, con el bienestar organizacional, ¿no? Sí, Aldana, estás hablando de educación y quiero hacer un paréntesis. ¿Se están enfocando un poco también en la parte emocional de los chicos a la hora de volver a, cómo ayudarlos para retomar los estudios, para volver a su rutina que se perdió tanto y que hemos visto que ha sido tan difícil, sobre todo para los más chicos? No en el caso de ustedes, pero ¿apuntan también a eso? Por supuesto, de hecho, uno de nuestros aliados estratégicos es una experta en lo que hace a la vocación, perdón, sí, asesoramiento vocacional y hemos brindado charlas, hace un mes brindamos una charla en materia de eso, porque creemos que no solamente los hijos, quizá, de nuestros clientes, sino que todos en algún punto tenemos que retomar y repensar la educación en todos sus sentidos, ¿no? De hecho, muchos expertos en pedagogía, en entornos virtuales, estamos acompañando a organizaciones y también a institutos, colegios, por ejemplo, tenemos un cliente, no puedo decir el nombre, pero un cliente que es una clínica y que estamos desarrollando toda la plataforma de educación virtual para que justamente, y no justamente para los médicos, sino para todo el sistema administrativo de ellos para poder capacitarse en distintas competencias blandas, que son las que se requieren hoy. Claro. Y van a estar trabajando muy fuerte aquí en la provincia porque la novedad y lo que queríamos compartir también en esta entrevista es que han lanzado la dirección regional aquí para trabajar en Cuyo. Exactamente. Esto fue el primero de septiembre. Alejandra López es nuestra directora regional en Cuyo y contarles por qué, ¿no? La realidad es que Identidad Argentina nace, es una nativa digital que nace con este espíritu federal y con el propósito federal. Su fundador, ahí está Ale, le mando un beso enorme. Hola Ale. El propósito del CEO de Argentina, Guillermo Suárez, siempre fue este, cuando fundó esta empresa y que nos inspira día a día a todos los que formamos parte de Argentina, fue poder llegar a cada rincón de Argentina para poder acompañar a las organizaciones, para poder acompañar a los individuos, a las empresas, a los gobiernos, para trabajar en red de manera colaborativa y poder ayudar en sus procesos de transformación, de desarrollo, de crecimiento. Entonces, la verdad que llegar a Cuyo, a través de Alejandra, a quien admiramos un montón y que ya estamos trabajando, les diría, no al minuto uno, porque mucho antes de lanzar la dirección ya estábamos avizorando distintas oportunidades de trabajo en conjunto, una profesional, la verdad que los mendocinos deben sentirse orgullosos de eso, porque Alejandra realmente nos trajo esta mirada local, que es la que buscamos, ¿no? Porque, es decir, uno cuando va a dar una capacitación o va a acompañar desde una consultoría estratégica, no puede desconocer lo que sucede en cada lugar, porque en ningún lugar del país es igual. Las economías son distintas, las necesidades son distintas. Bueno, hoy casualmente tenemos una reunión también con ciertas necesidades de San Juan, por ejemplo, que si bien podemos hablar de la región en sí, digo, no, San Juan tampoco es lo mismo que Mendoza, ni San Luis, ni Chubut, ni Córdoba. Entonces, bueno, realmente llegar a Cuyo nos enorgullece, estamos muy felices, y sobre todo que sea de la mano de Alejandra. Aldana, la verdad que un placer charlar con vos y poder comprender mucho más este trabajo que realizan desde Identidad Argentina, tan abarcativo y tan interdisciplinario que es necesario, ¿no? Que las organizaciones se pongan las pilas con esto para poder trabajar bien, de manera ordenada, pero teniendo en cuenta también el bienestar de todos sus empleados, que es algo fundamental. Así que, bueno, seguramente nos estemos contactando más adelante y también con Ale para seguir metiéndonos más en detalle en todo lo que tienen para ofrecer. Aldana, te mandamos un beso gigante y esperamos contactarnos muy pronto. Un placer. Que estés bien, muy clara. Muchas gracias a ustedes y a disposición. Muchísimas gracias. Chau, brazo. Un beso grande. Chau. Chau.